Hola chicos, antes de empezar este video quería decirles acerca de la nueva cuenta de Twitter que me he hecho y es para comunicarme con ustedes o que ustedes se comuniquen conmigo ya sea que se quieran unir a un video o cualquier otra cosa el link se lo dejaré en la descripción del video sin más que decir, que comience el video ¿Qué es este dirty moonshine de la que hablas? No, eso no es shaders, eso no es shaders, es que te miras oscuro es que yo le puse shaders aparte, creo que tú no los tienes Ahí está, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? Mira, ¿ya soy negro? ¡Ay, ay, 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 ya soy negro! ¡I'm a black man! Mira, lo que vamos a hacer es rápidamente ir para allá, agarramos un cofre, agarramos lo que podamos y nos regresamos para este lugar y nos vamos corriendo ¡No, no, amigo, no! Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¡No! ¡Fuck! ¡Qué malo eres! ¡Ay, güey! Ya morí yo también Es que... ¿Sabes qué? Esto no nos funciona, vamos a hacerlo de diferente manera Bueno, entonces lo que vamos a hacer es irnos para allá a correr como las ratas que somos ¿Para allá? Ok Sí, para allá Para allá Mira, fijamente para allá ¿Cómo le hacen las ratas? ¡Maincrat! ¡Maincrat, maincrat, maincrat! ¡Cofre, cojo! ¡Ya olvidado! Ya olvidado Ok, otra cosa que tengo que olvidar Ya estoy bien chetado ¡Chetado! ¡No se atacan, no se atacan, no se atacan, no se atacan! ¡Por, por, 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 no se atacan! ¿Qué difícilmente? ¡Ah, no se atacan! ¡A darle, qué mole de olla! ¡Taz, taz, 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 taz! ¡Ayuda! 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 ¡No! ¡No, Dios! ¡No! ¡Regresa, regresa! no vente, 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 vente parece que viene de regreso quiere más quiere más vamo, ven acá, atrás de aquí, atrás de aquí, aquí hay una frente de vuelta vámonos, ahhh, me atacan, tú mueres, no me atacan, atrás, 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 no, no, amigo, amigo, amigo corre, 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 tú solo corre, no, venga es que ya voy a morir eh, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté si, soy bien pra ni vegeta me gana una mesa de encantamiento y una si, una espada de hierro oh, si, me siento poderoso no sé, pero la espada de hierro me ha cambiado la vida y mi voz aquí tengo un pochito deadmatch, deadmatch, vamos equipo tos, tos, tos nooo fuck, voy a morir, voy a morir el AK me está ganando, el AK me está matando corre, 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 círculo tomate, soy ganador tu mamá es un círculo coño ayúdenme está atrapado, vamos a ver ayúdenme no a ver, se me mueve la cabeza otra vez no a, 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 a una mirada épica de tú, anda se me mueve la cabeza otra vez se mira como, como épico, pero no como tienen los gráficos de la fregada es como épico, pero no tú si como cuando buscas team tú yo, man yo yo, nigga yo, nigga, man you know what I mean, eh you know what I mean no, no te caigas ahí, es una trampa ah, no, no es una trampa no, rayos me metí y qué hacemos aquí entonces hay que ponernos candentes mirando pa' todas partes así como de espera, ¿quién está hablando? Willy eres tú Willy Rex sálvanos danos, danos una ¿qué se llama? una, una caña de pescar levántanos Willy Rex Willy Willy ok, compañero es hora de demostrar de qué estamos hechos sí no no, así no muy bien, cadete es hora de demostrar de qué estamos hechos hemos caído en este agujero y hemos estado tres días sin comer pero esto no nos detendrá seguiremos hasta el final hasta el final cuando salgamos te violaré oh, deathmatch, deathmatch cómete la papa cómete la papa con el palito con el palito no, amigo no todo es cuestión de técnica 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 no, no, no no, no me quemo me quemo aquí, aquí, aquí pásame a la celda dale, duro dale, duro así nena no dale más hasta arriba ah, se dio cuenta huye nada, amigo lo hemos logrado oye, pero yo no sé nadar ah, me ahogo me ahogo por un momento olvidé que no sé nadar vente para acá vente para acá vente para acá nos siguen, nos siguen la CIA, el FBI los huachiturros huachiturros, no huachiturros, no todo menos huachiturros a ver, cuánto falta faltan dos minutos ¿qué hacemos en dos minutos? nos restringen ah, cómo no anarquía está flotando anarquía anarquía, va agarra, agarra agarra lo que te va a meter ahí ay agarra todo lo que te vas a meter ahí chido es vacío como mi alma no, la piedra no se cocina pero John Cena sí con la medicina de su vecina y le fascina va a entrar va a entrar ah, no no, no